Vamos a recibir aquí en nuestros estudios a Agustina Barroso. Se trata justamente de esta futbolista argentina, si no me equivoco, defensora, que está actualmente en el Palmeiras también en la Selección Nacional y que tenemos el orgullo que sea tandilense. Bienvenida, ¿cómo le va? Buen día y muchas gracias por invitarme nuevamente. Bueno, me imagino que te habrán dejado venir a pasar las fiestas. Contanos un poco cómo fueron estos entretelones para que puedas venir a Tandil estos días. La temporada ya terminó, así que nada, lo primero que hago es pedir el día de vuelta. Pasé todo el año afuera, no los había visto hace un año, así que me estaba esperando ese momento. Y debe haber sido, digamos, intenso. ¿Cómo fue el tema de la pandemia? Ya habíamos charlado en algún momento por teléfono de estas cuestiones que, bueno, lo viviste entrenando en tu casa, fue una cosa, por lo menos los primeros meses, bastante difíciles, ¿no? Sí, el primer año fue difícil porque había mucha incertidumbre. Creo que para todos no sabíamos cuándo esto se iba a terminar o en qué momento íbamos a poder salir. Así que fueron cinco meses entrenando en el departamento. Y bueno, este año fue todo mucho más normal. Lo que sí tenemos protocolos de seguridad y de higiene. Y los PCRs que nos los hacemos cada vez que tenemos partidos. Así que ya debo llevarnos 50 PCRs. ¿50 PCRs? Más o menos. ¿50 y sopados ya debes tener la nariz? Más o menos. Ya está acostumbrada. Está acostumbrada. Paralelamente a la actividad de la selección nacional, bueno, han tenido actividad en este último tiempo. ¿Qué es lo que están haciendo? El año pasado estuvo medio cortado porque con el tema de los viajes que no se podía llevar a cabo, no pude participar de la selección. Este año sí. Fue un año bastante positivo. Hay recambios, nuevo entrenador, caras nuevas de las chicas. Así que fue un año muy positivo. Y el año que viene está la Copa América, así que apuntamos a eso. Agustina, de ser, a ver, una jovencita tandilense que en algún momento tuvo que pelearla, digamos, como mujer para jugar al fútbol, a ser la capitana del equipo en el Palmeiras, mirás para atrás y ¿qué pasa? Todavía me veo en el jardín de mi casa jugando con mi hermano. Son imágenes que me marcaron mucho. El día que me corté el pelo para poder jugar con los varones también fue un día. Bueno, eso te quería preguntar. Contá un poquito de esa historia, de lo que fue, digo, lo que te costó, cómo la peleaste a lo que llegaste, ¿no? Ese día fue uno de los días que más por ahí lo sufría el bullying en ese momento. Hoy lo hablo con tranquilidad porque me gustaría poder transmitir eso también, que no porque quieras hacer algo que la gente cree que no lo tenés que hacer, tengas que cambiar tu visual o tu manera de ser. Y ese día llegué a casa y le dije a mamá que me quería cortar el pelo. Y mi mamá me preguntó si estaba segura que ella me apoyaba, pero que no necesitaba cortarme el pelo para jugar al básquet o al fútbol. Hacía los dos deportes al mismo tiempo. Y bueno, son situaciones que me han marcado y me han hecho mucho más fuerte. Y sin duda la familia tuvo mucho que ver en todo ese transcurso porque sin ellos no hubiese llegado a donde estoy hoy. Y bueno, hoy el tema de la capitanía es por ahí un tema de carácter, de cómo nos posicionamos en varias situaciones, pero lo disfruto muchísimo. Una familia que evidentemente ha contenido, ha acompañado y que también ha inculcado el amor al deporte. Sí, mis papás son los dos profes de educación física, así que una pelota siempre hubo en casa. O sea, de básquet, tenis, de trapo. Pero también lo digo, mis papás nunca me han obligado a hacer un deporte para llegar al elite. Me lo han inculcado en una manera de salud. Y bueno, nosotros lo llevamos a la manera que nosotros queríamos. De hecho, mis hermanos también, mi hermano juega al básquet, Marti al fútbol, mi otra hermana Manuela baila, así que el deporte siempre ha estado en casa. Siempre ha estado en la familia. Está Agustina Barroso con nosotros, señores. Bueno, que se coronó campeona con palmeiras, nada más ni nada menos. Otra anécdota que he leído por ahí de tu niñez, era por ahí, por un lado sí, el bullying de los chicos, pero también los papás, ¿no? Contanos un poco de los papás que le decían a los chicos qué es respecto a una mujer que estaba jugando con ellos. Eso me llamaba muchísimo la atención porque... ¿Qué edad tenías ahí? Empezó a los 7, 8, a los 12, por ahí se potencializó un poco más. Fueron varias situaciones, pero por ahí escuchaba que una nena no lo podía pasar al varón, que me pegue porque lo había pasado. Que te peguen porque habías pasado al hijo del que estaba... Sí, o me decían machona o un montón de cosas. Me han insultado también, pero... Fue un momento malo, triste por ahí, pero ya pasó. Hoy lo vivo con mucha naturalidad y, de hecho, el cariño que están teniendo por mi presente me marca que están las cosas bien hechas. Perdón, Rodolfo. Y el mensaje que vos siempre mandás, digamos, aprovechás estas cosas... Hoy, por suerte, algunas cosas cambiaron, otras no, digo, porque los papás al costado de la cancha siguen gritando, digo, más allá de quién juegue. Pero el mensaje que vos siempre mandás para... Bueno, especialmente para las chicas, chicas que quieran seguir tus pasos o seguir los pasos de cualquier deporte, ¿no? Sí, es eso. Que no dejen que este tipo de cosas te... O te hagan dejar de hacer lo que estás haciendo. Lo hablo en el deporte, pero pueden existir en varias situaciones de la vida. Sea en tu trabajo, o quieras tocar un instrumento, en lo que sea. Que no sea alguien que te haga determinar si sí o si no. Y sí, tu voluntad y tus ganas de hacer las cosas. Estamos hablando con Agustina Barroso y hay que destacar justamente que el fútbol femenino, podemos llegar a decir, ha tenido un impulso en el último tiempo, ha surgido de alguna manera, porque era algo que estaba... Oficialmente no había tanta competencia. ¿Cómo ves, cómo vivís todo este proceso? Tandil me llama muchísimo la atención, porque la cantidad de torneos y chicas que están jugando al fútbol es increíble y está bueno, porque nosotras no tuvimos esa oportunidad. Si bien jugaba al Bavi, hice varios años de inferiores, siempre fue con chicos y no teníamos un torneo oficial femenino. Hoy las chicas tienen esa posibilidad, está buenísimo. Y creo que lo que pasó después del Mundial fue un año marcante para el fútbol femenino. Agustina Barroso está con nosotros. Bueno, ¿y llegar a ser campeona con el Palmeiras? Habíamos perdido la final del Brasilero y nos había quedado un gusto medio amargo. Y bueno, pudimos levantar la Copa Paulista, así que fue una sensación muy linda. Verde la foto con la Copa realmente es impresionante. Lo que debió haber sido para tu familia acá, ¿cómo lo vivieron? ¿Y cómo se iban contactando? Y es obviamente mucho más fácil, pero ¿cómo lo vivió la familia? ¿Cómo sentiste vos que lo vivió la familia? Termino de jugar, me baño y siempre agarro el celu y tengo un montón de mensajes de la familia. Me siguen en todos los partidos, hoy la tecnología ayuda muchísimo. Y la posibilidad de que pasen los partidos del fútbol femenino también ayuda y hace que me puedan acompañar. Así que nada, mis alegrías son las de ellos también. Y nada, me encanta porque cuando pasan estas cosas los llamo y ya están ahí pendientes del celu, esperando el festejo juntos. Y después de este campeonato vino una distinción dentro de lo que es el fútbol brasileño, justamente la distinción como la estamos viendo, una de las mejores defensoras, ¿no? Sí, la bola de plata no me la esperaba. Fue el primer año que se hizo este tipo de premiación en el femenino, se hacía en el masculino y este año se incorporó para el fútbol femenino. Así que nada, fue para mí increíble porque también pude quedar en la historia de un país tan grande como Brasil. Contanos, decís que es el primer año que se hace para mujeres, se viene haciendo para hombres, pero fuiste, ¿qué está? ¿La bola de oro, la de plata? Normalmente se hacía solo la bola de oro para el femenino. Y este año se incorporó que sea bola de plata para todas las posiciones. El año pasado se hacía para una jugadora nada más. Este año es bola de plata para la arquera, centrales, laterales. Y en el masculino ya se hacía. Pero estuvo buenísimo, me encantó. O sea, la mejor defensora de Brasil. Sí. Qué buena. Así. No, impresionante. Impresionante. ¿Te quedás un ratito más con nosotros? Claro. Está Agustina Barroso con nosotros charlando, futbolista de, bueno, ya está en la historia del fútbol brasilero, del fútbol argentino y del fútbol mundial, señores. Exactamente. Un orgullo es de Tandil y, bueno, muchos evidentemente la están conociendo a partir justamente de una carrera que evidentemente va creciendo día a día. De eso vamos a hablar en el próximo bloque también. Varios mensajes para Agustina, Agustina Barroso con quien estamos compartiendo justamente el desayuno del día de hoy. Felicitaciones para Agustina porque a pesar de lo difícil que fue llegar hasta donde está ahora, siguió con sus convicciones. Mi hija también juega al fútbol en torneos locales, de fútbol 5, de fútbol 8, salieron campeonas acá, en Mar del Plata, en Lobos, ganaron la Copa Campeones de Campeones. Bueno, dice Sandra en el mensaje y saluda justamente a Agustina. Bueno, aquí el padre Andrés de la parroquia Nuestra Señora del Carmen saluda, dice, hola, saludos a todos y en especial a Agustina, un re lindo ejemplo de superación. Soy amante del fútbol y de boca, dice el padre Andrés. Y tengo otro de Mario Marcuzzi, dice, gran jugadora de básquet, Agustina, saludos, dice Mario Marcuzzi que es un especialista en básquet. Un genio, gracias y muchas gracias a todos por los mensajes. Bueno, ahora vamos a leer algunos más. Comentábamos aquí fuera de micrófono el básquetbol, bueno, vinculada a través de tu papá. Sí, en casa se respira mucho básquet. Mi hermano es jugador, sigue jugando, mi papá siempre fue entrenador y nada, donde iba mi hermano yo iba, pobre. Pero siempre hicimos, porque no podía respirar, a veces estaba con los amigos y yo estaba ahí metida en el medio. Pero nada, el hecho de haber hecho deportes con varones también me ayudó mucho a desarrollar el deporte de hoy. Claro. Como estaba Claudio en el bloque anterior, lo que tiene que ver con el futuro, bueno, básicamente cuál es el futuro de la jugadora. Renové por dos años, hace unas semanas anuncié que había renovado con el Palmeiras. Tengo cláusula de salida, pero mi cabeza está en poder ganar algo con el Palmeiras este año, tenemos Copa Libertadores también. Así que está la Copa América con la selección, Copa Libertadores con el Palmeiras. Así que va a ser un año muy completo. Bien. Hablábamos en la pausa de su paso por Europa también. Con tan corta edad, yo viste que a las mujeres no siempre le preguntás la edad, pero yo me animo. 28. Con 28 años recorriste dos equipos en Europa. Sí, Five Ladies en Inglaterra y Madrid en España. Bien. Y bueno, y el Palmeiras en Brasil. Y el Palmeiras en Brasil. ¿Y cómo ves tu futuro? Digo, ahora estás concentrada en Palmeiras y lo que hay para jugar este año. Pero, ¿cómo ves tu futuro? ¿O a dónde lo ves? Pues, le decía el señor, quería, quiero revancha en España o en Europa. Fue un año muy positivo allá, pero no tuve la cantidad de minutos que yo deseaba. O no fue de la manera que yo pensaba. Así que sí, quiero volver. Y si no se me da, hacer lo mejor posible en lo que me resta de la carrera. Mucha gente dice que voy a jugar hasta los 38, pero es mucho tiempo. Y me veo muy involucrada al fútbol en sí. No sé en cuál área. Tengo que terminar la carrera de kinesiología. La dejé en cuarto año. Me queda un año y medio. Pero veo también que faltan tantas cosas en el fútbol femenino que me gustaría estar involucrada. En parte de administración o siendo parte de un cuerpo técnico. Muy interesante eso. Muy interesante. Habiendo recorrido justamente distintos lugares, básicamente, ¿cómo estamos en Argentina en relación al fútbol femenino? ¿Cuáles son las cosas que podemos llegar a incorporar? ¿Cuáles serían los defectos que se pueden llegar a evitar dentro del fútbol argentino en el fútbol femenino? Argentina igual tuvo un crecimiento enorme. El hecho de que todos los fines de semana se pueda ver un partido de fútbol femenino es un crecimiento bárbaro. Cosa que antes no pasaba. De hecho, cuando yo jugué en la UAI, mis papás no me podían ver por la tele. Por ahí yo creo que faltaría que se incorpore un torneo más para que se juegue en tres semanas. Por ejemplo, en Brasil nosotros jugamos el paulista los domingos y los miércoles el brasilero. Entonces físicamente tenés que estar muy bien porque tenés que aguantar las dos competencias. Y capaz que eso haría que Argentina eleve el nivel de las jugadoras. No quiero hablar mucho de los clubes porque veo que se están involucrando mucho, que se les está dando muchísimo espacio. Las chicas están jugando en los campos principales. Pero sí por ahí veo que nosotras como atletas podríamos mejorar en lo que es el físico, la dieta. Pero, por ejemplo, mis papás ahora tienen un gimnasio. Yo estaba entrenando ayer y vi que una jugadora que está en la UAI fue a entrenar. Y eso está genial porque ves que está creciendo y que quieren que esto siga mejorando. Agustina Barroso, con ella estamos compartiendo el desayuno. Interesante esto que plantea para un futuro, pero si vas a jugar hasta los 38 años te falta todavía mucho. Pero esto de involucrarte, hablábamos de lo que falta del fútbol femenino, ¿no? Esto de involucrarte desde lo administrativo, desde lo dirigencial. ¿Tenés, digamos, esa llamita prendida adentro? Sí, de hecho, el hecho a veces de usar la cinta de capitana es porque me gusta involucrarme con el dirigente o, en este caso, el director general del club. Tenemos una llegada muy buena y eso es positivo porque podemos por ahí hablar de lo que falta, de lo que hicimos bien o de lo que hicimos mal. Y esa relación hace con que después tengas por ahí la posibilidad de intercambiar ideas y el club después te abre las puertas de otra manera cuando dejes de ser jugadora. ¿Sentís que se te escucha? Sí, sí. Y el hecho de ser extranjera y que me den esa abertura muestra que sí. ¿Cuántos extranjeros hay en el Palmeiras? Yo sola. ¿Extranjeras? ¿Sola? Yo sola. Sí, me dan ganas de matar a las brasileras. ¿Por qué, digamos, esta es ya de tu casa? No, pero... ¿Hablan mucho? No, las chicas son geniales. Me siento como en casa. Hoy, no tanto ahora por el tema de la pandemia, pero cuando llegué el mate lo querían probar. Hay chicas que toman mate y eso está bueno porque no me siento tan sola. Pero no, las cargadas, ¿viste? En la Copa América, cuando jugamos la final, cuando Argentina mete el gol, no lo quise gritar mucho porque tenía miedo que después Brasil mete un gol y me carguen. Así que, bueno, nada, están esas cargadas del día a día. Y podés disfrutar un poquito de Brasil o no, digamos, el entrenamiento es, digamos, estás concentrada, sos una jugadora recontra profesional, así que debe ser muy difícil salirse, ¿no?, de los esquemas. Cuando nos dan unos días libres, sí, ya conocí dos playas, cosas que no había podido hacer el primer año. Me gusta despejarme un poco, sino las dietas, los horarios, los entrenamientos, haces que también no termines disfrutando mucho. ¿A dónde fuiste, si nos das un poquito de envidia? A Río, a Búzios. Ah, bueno. Sí, sí, nos das un poquito de envidia. Sí, sí, totalmente. Ese compañerismo que se vive aquí en Brasil, que lo ves en la selección nacional, cuando vas a Europa también se observa? El europeo es un poco más frío. Creo que nosotros, los sudamericanos, somos más del abrazo, de juntarse. El europeo no, me pasó que son un poco más fríos, pero te acostumbras a ellos también. Por ahí, a la hora también de festejar los goles, acá parece una locura y allá son como más tranquilos. Sí, sí. Contame, hablando de, volvemos al futuro, hablaste de kinesiología, de involucrarte, de terminar la carrera de kinesiología, de involucrarte en cuestiones, por allí, directivas del fútbol femenino, pero ¿no anda en la cabeza, por ahí, leí, por ahí algún restaurante, algo relacionado con lo culinario? Sí, me encantaría. Aparte, los brasileros no lo asumen, pero para mí la comida argentina es muchísimo mejor que la de ellos. Pero ni lo dudes. Y me encantaría poner un restaurante argentino allá. Ah, mira. Sí. Me gusta cocinar. Cuando no tenemos que ir a comer al club, prefiero, ese, podés elegir. Es decir, ir, cuando no es obligatorio, podés elegir. Y no, me quedo en casa, cocinando. ¿Y les cocinás a tus compañeras? A veces sí, ya me pidieron empanadas. Lo que pasa es que son como 20. Imagínate cuantas empanadas. Ya, no, más vale, más vale. Pero ya te has hecho la fama, digamos, de buena cocina. Sí, quieren que les haga asado. Todos los fines de semana quieren que hagan asado. No se puede. Agustina Barroso está con nosotros. La verdad que es un lujo poder charlar con ella. Muchas gracias por acercarte hasta acá, Agustina. Se queda unos días más. Y la temporada, esto no sé si lo dijo en el corte o lo dijo en cámara, pero arranca el 13 de enero. Así que te queda poquito tiempo. ¿Disfrutás de Tandil? ¿Disfrutás de la familia? ¿Salís? ¿Cómo es tu vida acá? Soy muy casera, así que no salí mucho. De hecho, me estoy lejos todo el año y los mínimos minutos que tengo, quiero estar en casa con la familia. Mi sobrinita, que nació el año pasado, la vi los primeros tres días y ahora llegué y estaba totalmente diferente. De hecho, hoy es el cumpleaños de Oli, el primer añito. Así que nada, disfruto mucho de estar en casa, pero obvio, salgo un poco porque me gusta también Tandil. Y cada vez que llego está diferente, cada vez más lindo y me encanta. Eso ya está Tandil. Sí, me encanta. Ayer, de hecho, lo digo, no tengo problema, salí a tomar una cerveza con mi hermano, cosa que no hago durante el año y me encanta el ambiente. Hay cada vez más bares, más lugares para sentarse y estar tranquilos, así que disfruto de eso. Qué bueno. Agustina, te agradecemos un montón que hayas venido, gracias a vos, a tu hermano que gestiona como manager también, por lo menos acá en Tandil, cosa que agradecemos en serio de corazón. Un beso grande para tu mamá, para tu papá y para el resto de la familia. Bueno, muchísimas gracias. Un beso a mamá y a papá que lo estaban viendo ahora. Y gracias a ustedes por haberme dado este espacio nuevamente para poder contar un poco de mi historia. Por favor. Y un beso a toda la gente del gimnasio, no sé si estará el televisor puesto en el gimnasio o no. Sí. Sí, pero un beso grande para toda la gente del gimnasio. Me quedó una duda, ¿cuál es el gimnasio? ADN, está en Arana 1469. Ah, sí. Ya le hice propaganda. 1469, ahí está, de Arana. Va gente muy querida, entre otras, la que yo mencionaba, nuestra amiga María Inés Maza. Exactamente, sí, señor. Gracias, Agus. Muchas gracias. Muy amable. Agustina Barroso, charlando con nosotros, señores, en el desayuno. Qué lujo que nos hemos dado. La verdad que un verdadero placer.